¡Suscríbete al canal! Bueno, le agradezco que lo diga. Quiero que sepa que no voy a volver a interferir en su relación. Si es que usted quiere seguir adelante. Y que lo voy a ayudar. Mucho más discretamente, güey. Luis Emilio, eso es muy importante para mí. Se lo agradezco mucho, de verdad. Hacemos la paz, hermano. Lo quiero mucho. A pesar de todas nuestras diferencias, lo quiero mucho, Ignacio. Yo también lo quiero mucho a usted. Voy a seguir trabajando. Curaste esa espalda, hombre. Si sé, lo voy a hacer. ¿Cómo? ¿Usted tuvo algo que ver? De alguna manera, sí. De alguna manera. A ver, explíquese. Por favor, todo lo que hablemos aquí, que quede entre nosotros dos, Manuel. Explíquese. Hable. Fui yo. Yo le pagué a esos hombres para que le dieran una lección a Herminia. ¿Y por qué mierda hizo eso? Porque, lamentablemente, mi hija está involucrada con su hermana. ¿Usted está loca? ¿Se da cuenta que mi hermana se podría haber muerto? ¿Se da cuenta o no? Lo sé, lo sé, Manuel. Yo estoy... Créame, estoy muy arrepentida de lo que pasó. Pero yo necesito sacar a Herminia de la vida de mi hija. Eso es todo. ¿Por qué? Porque mi hija está... ¿Está qué? Está encandilada, deslumbrada con su hermana. Pero eso no justifica lo que hizo. Entiendo, ¿no? Lo entiendo. Ya. Yo estoy muy arrepentida, créame. Y le pido mil disculpas. No pensé. Actué sin pensar. ¿Por qué me está contando esto? Porque estoy arrepentida. De verdad, Manuel. Me equivoqué. Perdón. Dejen para mi hermana. Váyase. Toma. Gracias. Le puedo pedir un favor antes de irme. José Luis no se puede enterar de esto. ¿Qué pasaría si se entera? Si se entera el matrimonio de Lucrecia con Ignacio, no se realizaría. Yo necesito que ese matrimonio se haga, por favor. Espero que usted lo entienda, Manuel. Lo entiendo. Gracias. A eso vino. A cuidar su negocio, ¿no? Es que no se suspenda el matrimonio y se puedan juntar las fortunas. A guardar la apariencia. Váyase de mi casa. Gracias, Violeta. No se preocupe, mi celu... Madre. Mercedes está muy extraña. Yo no sé qué le pasa. ¿Qué le pasó ahora? No sé. Yo creo que es mejor que usted la vaya a ver porque nunca la había visto así. Perdone que me meta, pero yo también la vi bien rara. ¿Qué le habrá pasado entonces? ¿Qué pasó, Leonor? No, al parecer que Mercedes no se siente muy bien. Ah, sí. Y yo sé que a usted no le gustan estas cosas, pero quizás sería bueno llamar a un doctor. No, no, no vamos a llevar. A llamar a ningún... ¡Vosión, familia! Mercedes, ¿cómo se le ocurre presentarse así? Vaya inmediatamente a cambiarse. Ah, José Luis, relájese. Viva la vida. Pero que usted está borracha, mujer. No creo, papá. Es muy temprano. ¿Y si hubiera tomado qué? Familia, a todos les voy a decir algo muy importante. Llegó el momento de que diga la verdad. Soy yo la que me voy a casar con Ignacio, prima. No es Lucrecia, soy yo. ¿Cómo se le ocurre decir algo así, Mercedes? No, yo lo amo. ¿Usted está borracha? No, 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 no. Lleve a esta vieja loca inmediatamente a su pie. ¡Chente! ¡Basta! Te amo, Ignacio. ¡Basta! Perdón, perdóname a mi madre. Tiene un humor un poco extraño. Está bromeando. Mamá. Padre Celestial, te ruego que hagas que Mercedes salga del estado de locura en el que se encuentra, por favor. Ignacio. Papá. Esa loca está borracha o algo así. Estaba justamente pidiendo por ella ahora. Pasé bien. Hay gente que dice que los locos y los borrachos siempre dicen la verdad. Sí. No entiendo a qué se refiere, padre. Usted se metió con Mercedes. Hay algo entre usted y la madre de su prometida, Ignacio. Padre. ¿Cómo usted podría imaginarse? No me mienta. Yo sería incapaz de hacer algo así. Permiso. Pero que así sea. Porque si no, lo voy a castigar duramente. Permiso. Mercedes, ¿me escucha? ¿Y Honor? ¿Sabe dónde estamos? Claro. ¿En la creencia? Gracias, Dios mío. Ay, ¿qué pasó? Me duele mucho la cabeza, prima. Ayer tuve un ataque de locura. ¿Qué? Dijo muchas incoherencias. Dijo que... Dijo que yo tenía un amante. ¿Yo dije eso? Sí. Prima. Perdón.